de Boyacá. También les queremos recordar que pasamos de 10 mil millones de pesos a 12 mil millones de pesos en esta oportunidad. Sin más preámbulo, vamos a ver quién será el próximo funcionario de Colombia con la Lotería de Boyacá. Que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanente. El nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá para más de 24 mil 192 millones de pesos, donde se tendrá la gran alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor super millonario. Tenemos el resultado de este premio mayor super millonario por 12 mil millones de pesos con el resultado número 6, 8, 2, 2, 68, 22 de la serie 169. Vamos a verificar nuestro número ganador 6, 8, 2, 2 de la serie 169. Este billete fue despachado a la ciudad de Manizales. Felicitamos a la ciudad de Manizales. Felicitamos a la ciudad de Manizales. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. GER. 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 GER.